Hola, hola gente, soy Rybeth trayéndole otro video de hacker, esta vez el hacker de quemar monedas el cual sé que no mucho lo van a necesitar, ya que este nuevo hacker como tal es solo que gastar todas las monedas de manera rápida y eficaz es decir, ya que si tienes 200, 300 monedas reunidas y no las has gastado, simplemente se te han ido acumulando tardarías alrededor de una hora, hora y media en gastarlas todas, incluyendo teniendo una buena PC así que para evitar eso, trae este hacker que te las gaste en menos de 5 minutos toda esa cantidad de monedas para utilizar este hacker, simplemente entras en Academia y listo, ahí está la entrada para activación del hacker para los que no saben instalar el hack de Fiddlers, los dejaré en la descripción como instalar hacker para Niyazaga, también estará la data para el hacker y les recomiendo que tengan el bolso lo más vacío posible, es decir, vendan las armas repetidas banquitas repetidas, donde se guardan las pastillas de TP, consumanlas todas, vendan lo que no necesiten igual donde se ponen los hits de consumibles de batalla como las cápsulas de chakra, todo eso vendanlo, necesiten el bolso lo más vacío posible porque este hacker se detiene si el bolso está lleno y tienes que volver a vender todo con esto me despido y hasta la próxima, en la descripción les dejaré todo cualquier duda me la dejan en los comentarios, hasta la próxima